Así reaccionó Joseph Top y las celebridades a Kuno cobrando saludos. Tampoco se dice, claro que sí, con mucho gusto te regalo un saludo o una foto. Se dice a mil doscientos pesos el saludo, si quieres y tienes. A mí también me lo ofrecieron y no acepté. Me han preguntado mucho que qué opino de que el señor Kuno cobre sus saludos en mil doscientos pesos. Es una ironía, ¿no? Los influencers de hoy en día que quieren cobrar, como Kuno, mil doscientos pesos por un saludo. La novia de Luisito Comunica, Ari Tenorio, renuncia a la corona de Miss Ciudad de México. Kuno explica por qué cobra saludos a sus fans. Y se me hace mucho más agresivo eso que, como les digo, el costo de los mil doscientos del saludo, que por lo cual todo el mundo ahorita está súper ofendido y súper atacando. Robert Pattinson da positivo al virus. La película de Mulan por fin se estrena. Messi confirma que se queda en el Barcelona. Reaparece el elit tres pesos comiendo chicharrón en salsa verde y además anunciando que se convierte en emprendedora tras ser despedida. Los nuevos TikToks de Kimberly Loaiza. Tanda, colegas, los saludo a Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En esta ocasión vamos a abordar las noticias en tendencia más importantes de las redes sociales. Así que vamos a comenzar tal y como lo leyeron en el título del video. Las celebridades se siguen sumando para emitir su opinión referente a esta gran controversia que ha existido con Kuno después de anunciar que cobraba sus saludos por mil doscientos pesos mexicanos que equivale alrededor de 55 dólares. Y a través de TikTok, Just Stop, Bárbara de Regil, Lalo Garza, quien hace la voz de Krillin, de Josh en la serie de Drake y Josh y de muchos otros personajes más. E incluso Wherever Tomorrow se ha sumado a emitir su opinión acerca de lo que ha hecho Kuno. Así que, ¿qué les parece si les comparto qué han dicho estas celebridades acerca de que Kuno cobra mil doscientos pesos por saludar a sus fans? A mí también me lo ofrecieron y no acepté. Yo disfruto mucho hablar con ustedes. De hecho, yo tengo un celular especial para hablar con ustedes. Obvio, cuando filtraron mi celular no fue divertido. Porque me hablaban a las cuatro de la mañana, ¿verdad? A mi teléfono privado. Y yo, tipo, abrí los ojos de que, ¿qué pasó? ¿Alguien se murió? Sí, y no, y era X en la borrachera y yo, hija de la madre. Pero bueno, yo tengo un celular especial en donde todos esos mensajes que ven son de fans. Son de hermanitas que tengo. De hecho, no solo tengo eso, tengo también chats. Ay, ya lo abrí. Qué mensaje. Por ejemplo, este chat se llama Chat de Amor y son varias hermanitas. Me gusta hablar con ustedes. Yo creo que yo no sería quien soy si no fuera por mi fuerza, por mi luz y por ustedes. Así que estoy eternamente agradecida y las amo y somos una familia. Y punto. Y otra vez volveré a pedirles su teléfono para marcarles. Yo las extraño. Me han preguntado mucho que qué opino de que el señor Kuno cobre sus saludos en $1,200 pesos y que si es una falta de respeto o no, o lo que sea. Primero dije, bueno, ¿quién es Kuno? Y me puse a investigar y ya después de investigar todo este asunto y que si el muchacho irresponsablemente se va a fiestas a Monterrey de no sé quién y no usa tapabocas. Independientemente de que todo eso sea totalmente reprobable, si el muchachito quiere aprovechar su fama y sus 15 millones de seguidores o no sé cuántos tiene y quiere hacerse rico vendiendo saludos en $2,000 pesos, que lo haga. En México hay un refrán que dice, la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. Entonces aquí yo les pregunto, ¿a quién hay que admirar? ¿A artistas, escritores, médicos, científicos, bailarines, actores, cantantes, poetas o a Kuno? Es una ironía, ¿no? Los influencers de hoy en día que quieren cobrar como Kuno $1,200 pesos por un saludo. El tipo tiene como 15 millones de seguidores, nada más, y quiere cobrar $1,200. Cabrón, debes de cobrar como $2,000, $2,500, $3,000 sios con sonrisa, güey. ¿$1,200 pesos qué? Eso es una propina, güey, en un pinche restaurante. O sea, güey, quiérete, güey. Ah, güey, mis perros, güey, cobran las historias $1,200, güey. Y ya, para terminar el tema, Kuno, mándame un saludo de a $100 pesos, ¿no? Es que ahorita me acabo de gastar $1,100 pesos. Lo que dicen los tiktokers famosos hoy en día, no se dice sorry, me hice famoso muy rápido y no tenía idea de que esto conlleva una responsabilidad social de lo que comparto. Se dice, ah, huevo, me fui de peda, ¿cuál es su problema? Me la pasé bien chingón. Tampoco se dice, ah, me están cancelando, bueno, no pasa nada, sigo con mi vida. Se dice, ah, me están cancelando, no se cansan, pinches esos melapodos, tengo un chingo de seguidores. Y tampoco se dice, claro que sí, con mucho gusto, te regalo un saludo o una foto. Se dice, a $1,200 pesos el saludo, si quieres y tienes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son... besitos. Wey, no. Esas son algunas de las opiniones que han compartido Díganme en los comentarios que piensan de lo que han dicho estas celebridades La controversia de Kuno no para, sigue y sigue Y es muy probable que dure varios días más De hecho, si ustedes entran a TikTok va a ser muy común que en la sección de para ti Le salgan muchísimos videos referentes a Kuno Como era de esperarse, Kuno ya ha hablado de esta situación Buscando aclarar esta controversia que ha surgido al anunciar que cobraba saludos Y a través de un en vivo en su cuenta de TikTok abordó este tema Y esto fue lo que dijo Te hieren los comentarios de hate Claro, o sea, es que soy súper fuerte O sea, realmente como que, o sea, muchas veces pasa que sí Como les digo, o sea, los que están fuertes cuando son insultos fuertes Este, y les digo, o sea, se me hace mucho más fuerte, hiriente y grave Esto del ciberbull, que es estos comentarios tan negativos Y se me hace mucho más agresivo eso que, como les digo El costo de los mil doscientos del saludo Que por lo cual todo el mundo ahorita está súper ofendido y súper atacando Y como les digo, o sea, yo sé que hay opiniones de todo Yo sé que hay mucha gente que está como en desacuerdo con esto Y lo único que les digo es que los respeto O sea, respeto su punto de vista, respeto sus opiniones Respeto los videos que están haciendo Y lo único que les pido de cambio es respeto Porque como les digo, en ningún momento Insulté, ataqué o le hice daño a alguien ¿Saben? O sea, es mi trabajo esto Les digo, o sea, mucha gente depende de mí Todo mi equipo detrás de mí Mi familia depende de mí Tengo que comer, tengo que estar como también Les digo, ahorita que me voy a venir a Ciudad de México a vivir Cuando yo vivía en Monterrey Y lo tenía todo, o sea, pues realmente Fue un cambio, o sea, tengo 20 años de edad Y a mi corta edad ya estoy yo viviendo solo Dependiendo solo Hay gente que depende de mí Mi familia depende de mí Y ha sido todo tan rápido Entonces, por eso, pues sí, claro Tengo que pagar mi departamento Tengo que pagar mi colchón Si no voy a estar volviendo en el piso Tengo que comprar varias cosas O sea, la despensa y todo eso Y pues, entonces, por eso fue como Este nuevo proyecto Claro, o sea, hay oportunidades Y las tomo yo Porque pues, es para crecer Es para como que, pues obviamente Aprovechar el momento Como les digo, o sea, así como crecí tan rápido Yo no sé cuánto va a durar esto Pues a mí lo único que me queda es disfrutarlo Aprovechar el momento Triunfar y ganar como siempre Y brillar más que el sol Como siempre lo he dicho Colegas, podemos observar claramente En las redes sociales Que esto le ha afectado de una manera terrible a Kuno Ya que ha perdido más de 800 mil seguidores Y sigue bajando cada vez más y más en su cuenta de TikTok A través de su cuenta de Twitter Podemos ver que Kuno también ha manifestado sus emociones Tweeteando Necesitaba de ti De vacaciones Juntos nos hacemos bien Separados nos lastimamos Y sigue sin entenderlo Más allá de la gente que se fue Me duele darme cuenta de aquellas amistades Que están solo por los números Por moda Y no por una verdadera relación Burlándose Atacándome Usando mi nombre Y mostrándome quiénes son en realidad Qué triste Thanks for the memories Además de esto Retuiteó lo que escribió Fontes Show Que dice Todo va a mejorar bebé Solo es un momento Para que te des cuenta Quién es Quién no fue Y quién nunca va a ser Fuerza Kuno Papi Kuno te amo Sin embargo A pesar de toda esta situación Tan dura Por la que está pasando Kuno Actualmente Se sigue manteniendo activo A través de TikTok Y hay específicamente Un TikTok Que me gustaría compartirles En donde aborda Esta cuestión de los saludos En este TikTok Escribió lo siguiente Yo no he cambiado Cambiaron ustedes Jamás les hice daño a nadie Amigos Personas Y seguidores Se me voltearon Así es esto Yo solo soy feliz Me interesaba que observaran Ese TikTok Colegas Porque si se dan cuenta Kuno tiene mucha razón En un inicio Menciona esta parte De que cuando estaba muy viral Esta cuestión de volverse Parte de su ejército Millones de personas Alrededor del mundo Querían formar parte Subían TikToks Esperando ser aceptados Por Kuno Y como pudimos observar Durante muchas semanas Kuno reaccionó A muchísimos videos Haciendo parte de su ejército A muchísimas personas Alrededor del mundo Está claro Que el hecho de formar Parte del ejército De Kuno No les costó ni un peso El hecho de que Kuno Reaccionara a sus videos Tampoco les costó ni un peso No pagaron absolutamente nada Y es por ello Que Kuno está expresando Esta desilusión Y esta tristeza Ya que se ha dado cuenta Que muchas personas Cuando vieron la viralidad Y popularidad Que tenía Antes De una manera positiva Por lo del ejército Muchos se querían sumar Lo etiquetaban Lo mencionaban Lo escribían Y ahora En donde ha anunciado Que cobraba 1200 Por saludos personalizados Al parecer Todos se han olvidado De esta cuestión De cuando Kuno Los invitó A formar parte De su ejército Y hoy en día Lo único que quieren Es criticarlo En redes sociales E incluso también Nos dice Con estas palabras Que amigos Familiares Personas cercanas Realmente Ahora que más lo necesitan No le están brindando Un apoyo Y le están dando la espalda Lo curioso es que Kuno tiene razón En este aspecto Ya que muchas personas De las que se vieron Beneficiadas Al formar parte De su ejército Y que ganaron Viralidad También En el momento En el que Kuno Reaccionó A sus videos No han salido En su defensa O al menos Comentar algo positivo De esta cuestión Pero colegas Recuerden que yo únicamente Les doy la información Díganme que opinan Ustedes aquí abajo En los comentarios No olviden suscribirse Al canal Y activar la campanita Para que cuando surjan Nuevas noticias Referentes al tema De Kuno Sean los primeros En enterarse Ahora pasemos A otra noticia Verdaderamente interesante Resulta que Ari Tenorio La novia de Luisito Comunica Hizo de manera Pública Y oficial El comunicado De que renuncia A la corona De mi ciudad De México Inmediatamente Todos los fans De Ari Tenorio Y Luisito Comunica Se cuestionan Si esto en verdad Es cierto O la causa De la renuncia A esa corona Fue debido A la foto Que recientemente Publicó Luisito Comunica A través de Instagram Y que causó Una gran controversia Alrededor de todo el mundo ¿Qué les parece Si escuchamos Las palabras De Ari Tenorio En donde hizo Oficial Esa decisión No todos por aquí Están enterados Pero quiero contarles Que renuncié A mi título Como mi ciudad De México Fue mi decisión Fue por voluntad propia Estoy feliz Con la decisión Que tomé No me arrepiento Y bueno Quería compartirlo Con ustedes ¿Cómo se podrán Dar cuenta Fue la misma Ari Tenorio Quien confirmó Y dijo Que lo hizo Por voluntad propia Aunque en redes sociales No paran de comentar Todos los fans De que claramente Se puede apreciar Que no fue su decisión Y que fue Una decisión Que pudo haber sido Obligación O por otra parte Que no tuvo elección Después de esa foto Tan controversial Recordemos que Mi ciudad de México Mi ciudad de México Rumbo al Miss México 2020 Desde la organización Mi ciudad de México Le deseamos el mayor De los éxitos En su carrera Las puertas De nuestra organización Siempre estarán abiertas Díganme en los comentarios Ustedes que opinan De esta situación Colegas Ustedes creen Que en realidad Haya sido por voluntad propia O por el contrario Piensan Que no tuvo elección Después de Haber cometido un error Al dejarse fotografiar De esa manera Como la publicó Y compartió Luisito Comunica Sabemos perfectamente Que este tipo de empresas Promueven mucho Los buenos valores La educación Y estas organizaciones Buscan Que sus representantes Den una buena imagen Por esa misma cuestión Es que se está rumorando Que Ari Tenorio Fue descartada Del concurso Y de su título Por la foto De Luisito Comunica Pero díganme Que opinan En los comentarios En otras noticias Nos hemos enterado Que Robert Parkinson Desafortunadamente Ha dado positivo A este virus Que está afectando A todo el mundo Y es que recientemente Se había anunciado Que continuaría El rodaje De la película De Batman Que está próxima A estrenarse Y actualmente Hicieron un comunicado Oficial En donde mencionan Que esta grabación Se ha detenido nuevamente La grabación Se estaba llevando Actualmente En Londres Y esto ocurrió Debido a que Se informó Que un miembro Del equipo de producción Había dado positivo A la prueba del virus Por lo tanto Para no arriesgar A las demás personas Decidieron suspender Este rodaje Este comunicado Fue oficial Emitido por Warner Bros. Studios La casa productora No reveló Quien era la persona Que había sido Infectada por este virus Sin embargo Vanity Fair Fue el encargado De comunicar Que esta persona Había sido Robert Pattinson Warner Bros. Publicó Un miembro del equipo De rodaje De The Batman Ha dado positivo Al virus Y se encuentra En aislamiento Según los protocolos Establecidos El rodaje Se ha detenido Temporalmente Indicó El comunicado De la compañía Esas son las noticias Más recientes Respecto Al rodaje De la película Batman Esperemos que Robert Pattinson Se recupere muy pronto Y se encuentre De lo mejor Yo los mantendré Informados por aquí En el canal Colegas El día de hoy Se hizo tendencia A través de Twitter El nombre Mulan Y es que La espera Por ver Esta película De live action Era bastante Bastante Esperada Y afortunadamente Esto ya se pudo Realizar Desafortunadamente Debido a todos Los problemas Y complicaciones Que ha ocasionado La pandemia Se ha decidido Estrenar esta película De Mulan Por medio de streaming El día de hoy A través de la plataforma De streaming De Disney Recordemos Que esta película Estaba pactada De llegar a los cines En la fecha de marzo Sin embargo Esto no pudo realizarse La decisión De que saliera En Disney Causó un gran choque Para muchos de nosotros Dijo el actor Jason Scott Lee Que interpreta Al villano principal De la película Añadiendo Que la producción Estaba destinada A ser vista En la pantalla grande Al principio Fue devastador Dijo Si ma Quien interpreta Al padre de Mulan Pero después de un día Más o menos Pensé en el lado positivo Con el virus Nuestras responsabilidades Crecen Queremos mantener A todos seguros Como se podrán dar cuenta Colegas Esta es una noticia Que ha sorprendido A las personas Alrededor del mundo Ya que no se esperaban Recibir el lanzamiento De una película Tan esperada Por medio de streaming Sino que todos Querían verla En la pantalla grande Sin embargo Viendo el lado positivo Tal como se comenta Por esta cuestión De la pandemia Es mucho más seguro Por lo tanto Debemos de apoyar Esta situación Si en verdad Quieren ver la película Otra cosa positiva Para el estudio Disney Es que la película A ser emitida Por medio de streaming No va a dividir ganancias Con las taquillas de cine Por lo tanto Las ganancias Serán completamente Para ellos Pero en esta situación No todo ha sido positivo Ya que se ha anunciado La siguiente información Que desconcertó muchísimo A los usuarios Alrededor del mundo Mulan estrenará El 4 de septiembre Como exclusiva Para los usuarios De Disney Plus Aquellos que quieran Disfrutarla esta semana Tendrán que pagar 21,99 euros Independientemente De que pagues El coste de la película Solo podrás verla Si eres suscriptor De la plataforma Por streaming Como podrán notar Colegas Únicamente van a poder Observar esta película Si ya son miembros O suscriptores De Disney Plus Y aparte de eso Tienen que pagar el costo Por ver el streaming O por ver la película En euros Estamos hablando De 21,99 Y en pesos mexicanos Equivale aproximadamente A 577 pesos mexicanos Al parecer Va a ser un boleto Bastante Bastante caro Pero díganme en los comentarios Que opinan de esta situación Ustedes están dispuestos A pagar esta cantidad Y aparte de la suscripción De Disney Para ver la película De Mulan Estaré leyendo Sus comentarios Para todos los aficionados Del fútbol Les tengo una noticia Bastante interesante Ya que Messi ha revelado Que se queda En el club Barcelona La atención era Bastante grande De los aficionados Del fútbol Soccer Por saber si el mejor Jugador del mundo De nacionalidad Argentina Abandonaría El club Por el que ha sido Mundialmente conocido En una entrevista Que concedió Recientemente Messi dijo lo siguiente Voy a seguir en el club Porque el presidente Me dijo que la única manera De marcharme Era pagar la cláusula De 700 millones Luego había otra manera Que era ir a juicio Yo no iría a juicio Contra el Barcelona Lady 3 pesos De nueva cuenta Se vuelve tendencia Y es noticia Ya que Se le ha visto Comiendo chicharrón En salsa verde Lo que ha causado Muchísima controversia Ya que Fue justamente Uno de los alimentos Que había criticado Anteriormente Ella misma A través de su cuenta De Instagram Publicó El siguiente video Hola a todos ¿Cómo están? Bueno Me encuentro aquí En la calle De Jaime Valmes Y les tengo Una recomendación Excelente De unos Taquitos De chicharrón En salsa verde Para todos Aquellos que dicen Que no me gustan Bueno pues Les voy a dar La prueba De que realmente Me encantan Es una de mis Comidas favoritas Y ahorita Vamos a pedir Un chicharrón De salsa verde Aquí en el puestito De nuestros amigos ¿Cómo no? Claro que sí Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Me pueden vender Dos taquitos de chicharrón En salsa verde Por favor? ¿El taco ya hecho O tal día aparte? Ya hecho Por favor ¿Para llorar verdad? Para comer aquí Sí Bueno como pueden ver Estamos aquí En un puestito En la calle Vamos a comernos Dos taquitos de chicharrón En salsa verde Porque pues la verdad Es una comida deliciosa Aquí de México Y bueno En ningún momento Fue mi intención Pues Degradar O ofender Esta comida Tan rica Que nos da El pueblo de México La verdad es que Es deliciosa A mí me encanta Mi comentario Fue muy tonto Pero El día de hoy Vamos a comernos Unos taquitos En salsa verde Muy ricos Muy sabrosos Aquí en la calle De Jaime Valmes Muchas gracias 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 Bueno aquí Como pueden ver Pues aquí están Mis dos taquitos De chicharrón En salsa verde Deliciosos Bueno aquí Le vamos a entrar Con todo Le vamos a dar Una mordidita Vamos a ver Qué tal están Yo creo que deliciosos Y además de esto En una entrevista Que se le realizó Recientemente Para un medio De comunicación Muy importante Anuncia Que después De haber sido Despedida De su empleo Emprenderá Un negocio No tengo Ningún otro ingreso Más que la pensión Del papá De mis hijos Y voy a tratar De hacer un pequeño negocio Por mi cuenta Todos tenemos Derecho de réplica De decir nuestra versión Te juzgan En redes sociales Sin saber Lo que pasó Detrás Como se pueden dar ¿Cómo se pueden dar Cuenta Lady 3 pesos Sigue vigente En redes sociales Abordando esta situación A través de la información Que comparte Podemos notar Que esta situación De viralidad Que tuvo en redes sociales Le terminó afectando En muchos aspectos De su vida Ella ya ha pedido Disculpas De forma pública Se ha tratado De reivindicar Comiendo chicharrón En salsa verde Y además de esto Diciendo que A pesar de que La hayan despedido Emprenderá un negocio Solo queda Desearle lo mejor Se ha equivocado Pidió disculpas Pero nos mantendremos Al pendiente De su situación Para informárselos Por aquí colegas Y para finalizar Las noticias del video De hoy amigos Espero que les hayan gustado Vamos a ver Los tiktoks Más recientes De Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja Que yo sé Que a ustedes Les gustan mucho ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un chon ¿Un qué? Un chon No puedes tomar alcohol A ver Pues sí Tienes razón No debes ir No sería honesto Yo voy disfrazado De ti ¿Y si te quiere Tomar la mano? Podría hacer ese sacrificio ¿Y si te quiere besar? Podría hacer ese sacrificio ¿Y si quieres saber Hasta dónde llegaría? ¡Suscríbete al canal! 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 Colegas, el video de hoy Ha finalizado Las noticias han concluido Díganme si estuvieron buenas Si les gustaron Déjenme saber aquí abajo En los comentarios Si les gusta este formato En donde aborde muchas noticias En un solo video No olviden suscribirse Y activar la campanita Vista tendencia se despide ¡Suscríbete al canal!